Los tiempos del agotamiento, degeneración, la deconstrucción racional, papas, antipapas y contrapapas, el pez cristiano se pudre por la cabeza, 6 de julio de 1415 Constanza, Juan Jan Hus sube a la hoguera. El poder corrompe a cualquiera que disponga de él. Nadie escapa a esta ley. Por eso parece normal que mil años de poder cristiano hayan generado esta corrupción en la cima del dispositivo político, el Vaticano. La corrupción existe desde el comienzo. Numerosos obispos de los primeros tiempos del cristianismo viven en el lujo, la opulencia y el libertinaje. Viven a todo tren. Disponen de abundante servidumbre. Ocupan inmensos palacios en los que se atarean esclavos y secretarios. Lucen telas refinadas, joyas finamente cinceladas y piedras preciosas. Cobran salarios más altos que el de un gobernador de provincia, sin contar lo que se embolsan por las ordenaciones o por decir misa. Durante los concilios pueden llegar a las manos y hasta los golpes más duros. El amor al prójimo no siempre está invitado. Entre el emperador y la iglesia circulan grandes sumas de dinero con el fin de que el poder espiritual obtenga favores inmanentes del poder temporal. Desde sus orígenes, la larga sucesión de papas está cargada de infracciones a la moral. El segundo concilio de Letrán, 1139, decreta el celibato de los sacerdotes, por consiguiente el de los obispos y los papas. Pero antes de esta fecha hay una plétora de papas casados, que habían tenido una activa vida sexual antes de su ordenación, pero también después de haber recibido las llaves de San Pedro. El primero de ellos, Pedro, San Pedro, el mismo sobre el cual Cristo decidió edificar su iglesia, tenía esposa. En el siglo VI, Ormizdas se hizo cura cuando perdió a su mujer y llegó a papa. Su hijo Silverio lo siguió en la vocación eclesiástica y llegó también al trono de San Pedro, ocupándolo un año. Entre 862 y 872, Adriano II vive con su mujer y su hija en la Santa Sede. Para calificar los años que van de 904 a 963, el cardenal Baronius habla de una pornocracia pontificia. Papas incompetentes, de poca fe, si no ya sin ninguna fe, incapaces de leer en latín, entregados al lujo, al libertinaje, a los asesinatos y a los sacrilegios. Durante esta época, el papa Juan X se acuesta con su mujer, pero también con su hija. El papa Juan XII transforma el Vaticano en un burdel donde se organizan orgías todos los días en todas las habitaciones. Los tres hijos de Juan XVII, casado, toman los hábitos. Benedicto IX, papa entre 1033 y 1048, cesa en sus funciones para casarse con su amante, y luego recupera su lugar en el trono de la Santa Sede. Agreguemos a todo esto el concubinato de un papa y un cardenal, la pedofilia de otro con un sobrino de corta edad, la nominación de Efebos para puestos de cardenal, aunque a veces el candidato no superara los 13 años. Poggio Bracciolini no sólo descubrió manuscritos antiguos, razón por la que principalmente se lo conoce, también escribió Las ruinas de Roma sobre la inconstancia de la fortuna, y además un texto que da cuenta de la descomposición de la curia y que tuvo un éxito fenomenal, Facetiae. Como conocedor cercano de la curia, sometido a las órdenes de varios cardenales y de varios papas, sabe de la poca fe y de la falta de catolicidad de los obispos, de los cardenales y de los propios papas. El dogma cristiano se impone desde hace siglos a golpe de hogueras y de autos de fe, de torturas y de encarcelamiento, de amenazas de infierno y de cruzadas sangrientas. La espada de San Pablo se encuentra teóricamente al servicio de las virtudes cristianas, la caridad, la pobreza, la humildad, la abstinencia, la templanza, la magnanimidad, el perdón, el altruismo, el desprendimiento, el amor al prójimo. Durante todo este tiempo, el Vaticano ha cobijado a personas que se dicen devotas de Dios, pero practican exactamente lo contrario. El lujo, la riqueza, el dispendio, el libertinaje, la lujuria, la intemperancia, la venganza, el egoísmo, el interés, el desprecio del prójimo. El pueblo se muerde hambre, trabaja hasta el agotamiento, sufre la arbitrariedad política, vive bajo la férula cristiana, mientras que el papado come en platos de oro, se atiborra de manjares finos y de vinos exquisitos, se relaja en la ociosidad, impone su ley a los políticos, también ellos cristianos y seguidores de los mismos principios. Los facetiae informan al detalle de las conversaciones sexuales de los secretarios de la corte papal, cuentan las vilezas reveladas en confesión, dice cómo los hombres de Dios se sirven de la religión para administrar a las mujeres ciertas cosas que no son los sacramentos. Multiplican las anécdotas escabrosas y sexuales, hay culos y coños, dedos y vaginas, nalgas y penes, maridos cornudos y monjes lúbricos, mujeres sexualmente voraces y cardenales bien dotados, religiosas que tienen orgasmos y papas que sodomizan a niños. En suma, la vida. Pollo Bracciolini es el secretario apostólico del napolitano Baldassare Cosa, papa que recibe el nombre de Juan XXIII. Este soberano pontífice pertenece a una familia cuya actividad principal es la piratería. Jurista en derecho civil y en derecho canónico, un caudal útil teniendo en cuenta las actividades familiares, Baldassare se afeitaba cada mañana pensando en el día que llegaría a ser papa. Sólo lo fue después de haber obtenido los medios para ello. Simonía, venta de indulgencias, comisiones por la atribución de puestos eclesiásticos, todo le sirvió cuando sólo era chambelán del papa Bonifacio IX para ocupar su trono. Lo obtuvo el 4 de mayo de 1410, después de la muerte de Alejandro V, quien tuvo la mala idea de fallecer después de compartir una cena con él. De ahí a pensar que… bueno. Nobel ocupante del trono del Vaticano, Juan XXIII redujo los intervalos entre jubileos. Antes se celebraba uno por siglo. Bajo su nuevo pontificado, bastó que pasaran diez años entre uno y otro. El gran número de peregrinos que llegan a Roma para la ocasión y llenan las arcas de la iglesia pagando para obtener el perdón de sus pecados es una bendición inmanente. Para evitar enmohecerse en el purgatorio, el católico puede realizar peregrinajes a Roma. Quienes se encuentran demasiado lejos pueden acercarse a iglesias próximas a su domicilio y pagar en ellas lo que les habría costado el viaje. El tesoro pontifical aumentó considerablemente. Cuando Juan XXIII llega al poder, un cisma enfrenta a dos papas desde hace treinta años, el español Benedicto XIII y el veneciano Gregorio XII. En el espíritu del picapleitos de la ostra y los litigantes, Juan XXIII juzga que puede hacer entrar en razón a esos dos, transformándose en el único y exclusivo titular del puesto. La iglesia católica universal estalla, pues en Europa cada país toma partido por uno de los tres aspirantes sin retroceder ante nada para hacer triunfar al suyo. Unos querían la dimisión de los tres y la elección de un papa nuevo. Otros una confrontación seguida de un debate que permitiera distinguir cuál merecía imponerse. Otros, por último, deseaban convocar un concilio especial para zanjar la cuestión. Juan XXIII estimó que era urgente asistir. El rey de Nápoles invade Roma para apropiarse de los estados pontificios. Juan XXIII huye a Florencia. La relación de fuerzas lo obliga a aceptar el concilio. Cuando se hallaba entre Suiza y Alemania, la ciudad de Constanza lo acoge. El papa llega acompañado por una escolta de 600 hombres. Pollo está allí con una cohorte de humanistas. Ha llegado al borde del lago en octubre de 1414, después de un viaje épico en el que su carroza volcó en la nieve de los Alpes. Toda la cristiandad está en el lugar. Cardenales, patriarcas, obispos, un centenar de curas, 50 prevostes, 300 doctores en teología, 5.000 monjes, 18.000 sacerdotes. También está la flor y nata de la política, flanqueada por sus aristócratas más rancios. Centro de un importante comercio, Constanza tiene que adecuarse para que toda esa gente viva durante cierto tiempo. La ciudad se llena de comerciantes, de artesanos, de cocineros, de carniceros, de médicos, de tenderos, de cantantes, de comerciantes de trajes, de forjadores, de lavanderas, de palafreneros, de ladrones profesionales, por lo tanto de verdugos para decapitarlos, de escribas, pero también la carne tiene sus necesidades de prostitutas. 700 oficialmente registradas, dice un cronista, sin mencionar a las mujeres fáciles, las damas ligeras, las flores de un día y otras damiselas necesitadas. La ciudad alberga unas 100.000 personas más de lo que es habitual. El concilio se celebra desde noviembre de 1414 hasta abril de 1418. Jan Hus verá el comienzo, pero no el final. Vestido de blanco de los pies a la cabeza, Juan XXIII entra en Constanza el 28 de octubre de 1414, montado en un caballo inmaculado. Avanza bajo un palio dorado llevado por burgueses de la ciudad. El inmenso cortejo es un fastuoso desfile con infinidad de figurantes vestidos como en una representación teatral. Un relicario contiene el santo sacramento, el cuerpo y la sangre de Cristo. Hay que causar una profunda impresión y mostrar que la iglesia de Jesús, del Mesías nacido en un pesebre, es el oro y el poder, la púrpura y la grandeza, la fuerza y la magnificencia, la autoridad y el orden, la determinación y la resolución. ¿Que es preciso resolver el problema del cisma? El problema del cisma queda resuelto. Pues, ¿quién dudaría ante tal despliegue de poder? El cisma, pero también la herejía. A lo cual el orden del día agregaba, la reforma de la iglesia. Hay que contar, en efecto, con un tal Jan Hus, que está dando problemas a la iglesia católica, apostólica y romana desde hace veinte años. Efectivamente, a éste se le ha metido en la cabeza limpiar los establos de augías cristianos con un retorno al mensaje evangélico. Conoce a las gentes del pueblo de Bohemia, su país, y sabe muy bien en qué se han convertido los prelados, los vicarios de Cristo, los papas, pero también los monjes de campaña o los curas de aldea. Un inmenso desorden anticristiano, un tugurio donde se revuelca la jerarquía eclesiástica, un fango de cerdos que Jesús habría echado del templo. Más de cien años antes de las tesis de Martín Lutero y de los coloquios de Erasmo, en nombre del Jesús de los Evangelios, Jan Hus defiende a las pobres gentes contra los grandes de la iglesia que han traicionado a Cristo. En aquella época, el pueblo llano se ha desangrado en toda Europa. La peste ha enterrado a un tercio de la población. Los cultivos han sido arrasados. Las epidemias matan en masa. Mendigos y vagabundos, mercenarios y asaltantes degüellan por un mendrugo de pan. Muchos judíos mueren asesinados por el simple hecho de ser judíos. Flagelantes recorren las tierras aún salvajes en hordas de andrajosos que esperan la parusía con la certeza de su advenimiento. Durante ese tiempo, en Roma, en el Vaticano, concretamente, el vino corre a raudales. Las cocinas funcionan sin parar. Los cardenales se acuestan con mozalbetes. Los papas con todo lo que encuentran. El oro y la púrpura decoran las altas salas del palacio papal. La curia luce seda y brocado. Los cardenales se hacen besar los anillos cuajados de esmeraldas y rubíes. La mitad de las tierras de Bohemia pertenecen al clero. ¿Quién es Jan Hus? Un hombre a quien la iglesia debió escuchar en lugar de quemarlo, pues de ese modo habría ralentizado la descomposición del cristianismo en lugar de precipitarla. Para él, la iglesia no es el papa, la curia, los obispos, los sacerdotes, etc., sino el pueblo cristiano, el de la gente modesta que acompañó a Jesús en su tiempo. Tejedores y bataneros, alfareros y carpinteros, gente humilda, gente sencilla. Jan Hus fue un estudiante pobre que se hizo sacerdote, luego doctor en teología y por último decano de la facultad. En filosofía es realista, es decir, cree en la realidad de las ideas. Con todo, le preocupan menos la doctrina y la teología que la voluntad de llevar una vida cristiana. Jan Hus predica en los campos de manera vehemente. Llena las iglesias y conmueve a miles de personas. Habla en el idioma de la gente, el checo y no el latín. Toma como testigos a sus auditores. Crea pequeños grupos de reflexión. Su discurso es claro. Critica la moda y los vestidos lujosos del alto clero. Critica las reliquias y su comercio. Critica los milagros. Critica la simonía. Critica el lujo de los curas. Critica a los señores y a los burgueses. Critica a los burdeles. Critica la sexualidad. Afirma que el jefe de la iglesia es Jesús y no el Papa, a quien llama Satanás reencarnado en el Vaticano. Jan Hus da nombres. Acumula enemigos. El clero, la nobleza, los burgueses, los universitarios. Se le prohíbe predicar en su iglesia. Él desteña la medida y sigue predicando. Hus pone al pueblo de testigo y el pueblo lo apoya. Se le reprocha sostener la tesis del inglés John Wycliffe. Es verdad que sobre tal o cual punto las ideas del inglés coinciden con las del bohemio, pero Hus está lejos de suscribirlas todas. Para Wycliffe, la iglesia ha corrompido el ideal evangélico de Jesús, un ideal al que es necesario regresar. Se opone al culto de las imágenes, el de Dulía, el de las reliquias, al tráfico de las indulgencias. Afirma que Dios concede la salvación a los hombres por la gracia y no por las obras. No cree en la transustanciación ni cree tampoco en la presencia real de Cristo en la hostia durante la Eucaristía. Condena la vida monástica. Desea que el Papa sea elegido por sorteo. Niega la validez de los sacramentos que imparte un cura en estado de pecado mortal. Hace de la pobreza voluntaria el ideal cristiano. Por lo tanto, quiere que la iglesia redistribuya sus bienes. Define la iglesia como la comunidad de los católicos reunidos por la gracia divina. Niega a la iglesia todo poder temporal. Sólo cree en la autoridad de las Escrituras y rechaza cualquier otra referencia. Condena la esclavitud y la guerra. Muere en 1384. Más de 30 años después, el 4 de mayo de 1415, el Concilio de Constanza declara herética la doctrina de Wycliffe. Esa misma asamblea de cristianos, con el Papa Juan XXIII a la cabeza, decide que su cuerpo sea exhumado y quemado, cosa que se cumplió en 1428. La iglesia acusa a Jan Hus de herejía. El Papa Gregorio XII lo excomulga el 21 de febrero de 1411. Una excomunión es una ceremonia extremadamente violenta. Las campanas tocan sobre la marcha. Se encienden cirios que luego se arrojan al suelo, cosa que representa la extinción simbólica del acusado. Apedrean su casa. Se prohíbe a todo el mundo que mantenga relación alguna con él, lo que implica condenarlo a la muerte social. No se le pueden vender alimentos ni bebidas. Se prohíbe alquilarle una vivienda o alojarlo gratuitamente. Ya ni siquiera es posible dirigirle la palabra. Si el excomulgado se encuentra en un poblado, se suspende el servicio religioso en el lugar, de manera que todos los habitantes de la aldea quedan privados de los sacramentos. Esta maldición inflingida también a los aldeanos se prolonga durante tres días después de que el excomulgado haya abandonado el lugar. Cuando éste muere no se le da ninguna sepultura. Todo lo que se le ofrece es sacar su cuerpo al aire libre para que se pudra y sirva de alimento a los animales salvajes. Jan Hus acepta ser condenado, pero solamente por Dios. Sabe que sólo él puede hacerlo y continúa impartiendo sus predicaciones. Una bula del Papa Juan XXIII, elegido desde 1411, ordena apresarlo y que derribe en su iglesia. El rey Wenceslau, protector habitual de Hus, temiendo por la ruina de su ciudad, le pide que abandone Praga, cosa que Hus hace. Estamos a finales de 1412. El acusado tiene 45 años y lo ha perdido todo. Morirá tres años más tarde por haber deseado, en razón de su fidelidad a Cristo, que el espíritu de los evangelios soplara con fuerza suficiente sobre la iglesia para lavarle sus pecados. En el exilio, Hus trabaja y escribe. Varias veces regresa a Praga para predicar discretamente y vuelve a partir tan en secreto como había llegado. Llena páginas y páginas contra el tráfico de indulgencias, contra la simonía que permite a los papas comprar su elección, a los obispos obtener un obispado y a curas, monjes y abades conseguir que se los nombre al frente de una parroquia, un monasterio o una abadía. El papa se arruina para obtener su puesto, pero recupera el dinero invertido cobrando a todos los que ha nombrado para puestos elevados, quienes fortalecen además sus finanzas, multiplicando las misas de pago y robando a los creyentes que pagan por todo. Jan Hus exige que lo escuchen en el concilio. Antes de que se dirija a Constanza, para asegurarse de que no correrá peligro, sus amigos solicitan a Juan XXIII que les garantice la seguridad de su compañero. El papa responde, aunque hubiera matado a mi propio hermano, no permitiría que le tocaran un solo cabello mientras se encuentra en la ciudad. Ahora bien, Hus hizo algo mucho menos grave que matar al hermano del papa, pues todo lo que quería era que el cristianismo volviera a poner a Jesús en su centro. Sin embargo, terminó ardiendo en la hoguera después de sufrir malos tratos durante meses en prisiones infames. Y tuvo razón. El papa era exactamente lo que él decía, menos que nada. Juan XXIII envía a su gente a la casa de una viuda donde se alojaba Jan Hus. Un doctor en teología que se presenta como un mendigo finge ingenuidad. le hace preguntas de orden teológico tan precisas, por ejemplo, sobre las modalidades de la unión de la divinidad y la humanidad en la persona de Cristo, que Hus comprende rápidamente que está ante un hombre que busca confundirlo. Con total desprecio de la promesa hecha, el papa ordena arrestar al predicador checo y lo confina en una mazmorra de un convento de dominicos. La comisión papal le presenta los cuarenta y cinco artículos de Wycliffe a fin de saber si se adhiere a ellos. Hus responde que no a casi todos. Como un solo hombre, los universitarios, los teólogos, los papistas, los burgueses, los obispos, los cardenales, los sacerdotes, que no quieren a Jan Hus y hasta lo desprecian, rechazan la evidencia, puesto que han decidido que el checo defendía las tesis de Wycliffe, aun cuando ese hombre recto diga siempre la verdad y afirme en voz alta y clara que no las suscribe, es necesario que las apoye, puesto que en sus cabezas ya lo han juzgado. Hus debe de ser culpable. Por consiguiente, es un defensor de Wycliffe, aun cuando se oponga a él. Si Jan Hus hubiera estado de acuerdo con las tesis de Wycliffe, no sería el tipo de persona que lo negara, que mintiera, que se retractara para recuperar la libertad o para salvar su vida. Lo que lo motiva no tiene nada que ver con la lógica mundana del masacá. Hus solo reconoce a Dios como único juez. ¿Qué interés habría tenido en mentir en este caso ante el Dios en quien creía? Jan Hus es menos radical que John Wycliffe. Dice y cree que el inglés está errado en lo que respecta a la eucaristía, la penitencia, los ministros y los sacramentos y a la vida monástica. Dice no haber criticado nunca las indulgencias ni condenado el uso del juramento. No suscribe la idea de que Dios debe obedecer al diablo. Así, sobre la cuestión de la eucaristía, que está en el origen de tantas controversias teológicas y de un cisma durante el concilio de Calcedonia del 451, Hus respalda la línea católica romana. Jan Hus había sido excomulgado anteriormente hace ya muchos años, pero no había respondido a la convocatoria ni a las apelaciones interpuestas y tampoco había asistido a la lectura de la sentencia. Había tenido por nulo y sin efecto el veredicto y despreciando a las autoridades del Vaticano había continuado predicando en las iglesias, desobedeciendo al arzobispo con lo que, según los códigos del tribunal de la Inquisición, se había mostrado herético y relapso. Todo esto bastaba para que se le impusiera una condena a muerte. Pero había que atacarlo a sí mismo en el terreno del dogma para evitar el contagio de ideas heterodoxas. Como no se podía desacreditar demasiado su crítica de lo que era flagrante en materia de corrupción de la iglesia, desde el clero de base hasta el papa sentado en el trono de San Pedro, se decidió acorralarlo en el terreno teológico doctrinal. Los teólogos lo someten entonces al fuego lento de sus preguntas malintencionadas. Hacen malabares con las pamplinas escolásticas, los universales, la sustancia, los accidentes, el realismo, el nominalismo, la consagración, la remanencia, la transustanciación, la consustanciación, a fin de saber qué piensa de la naturaleza de la relación entre la hostia y el cuerpo de Cristo. Las respuestas, en un momento dado, tienen que haber estado mal para que la camarilla cristiana pueda decidir aparentemente por ellas lo que ya había decidido antes, la muerte del predicador checo. Durante ese tiempo, la cuestión de los tres papas no se había resuelto. En este segundo frente, Juan XXIII no quiere claudicar, quiere terminar con los otros dos papas a quienes juzga usurpadores. El papa napolitano, bajo y rechoncho, notorio libertino y simoníaco como el diablo, está tan cuestionado como sus competidores. Ganan la batalla quienes defendían la opción conciliar, lo que significa que los tres contendientes dejan de ser papas, incluido Juan XXIII. Muy consciente de que la victoria de los conciliares desembocaría en su destitución, el napolitano se disfraza de palafrenero y huye, pero lo descubren y lo encarcelan en una celda próxima a la de Jan Hus. El papa se ha convertido en antipapa. El nombre, Juan XXIII, vuelve a estar disponible para un futuro papa y habrá que esperar hasta el siglo XX para que Angelo Giuseppe Roncalli lo adopte en 1958. El nombre del antipapa volvió a ser nombre de papa y luego de bienaventurado durante el papado de Juan Pablo II en el año 2000 y de santo en el papado de Francisco en 2014. La iglesia no es mojigata. En enero de 1415 el predicador checo cae enfermo en su celda piojosa. Sufre de cálculos renales. Sus crisis son violentas y aparecen acompañadas de fiebre alta y vómitos. Durante varias semanas los interrogatorios cesan. Lo cambian de celda. Lo transfieren al castillo del obispado de Constanza donde lo atan a un muro durante seis meses. El 15 de junio de ese mismo año tiene lugar el proceso pero en ausencia. Hus no tiene defensor. Lo convocan para leer la sentencia. Condena a muerte. La ejecución tiene lugar después del mediodía del 6 de julio de 1415. Como el papa se encuentra en prisión no puede presidir ese género de ceremonia funesta. El rey Segismundo lo reemplaza con todos los atributos del poder. vestido de púrpura y oro coronado con cetro espada y globo cardenales obispos teólogos doctores prelados nobles universitarios profesores laicos todos asisten al espectáculo que comienza con una misa por supuesto. Jan Hus permanece en el atrio rodeado de guardias ya es indigno de asistir al oficio. Entra solamente en el momento del sermón para escuchar la lección que sin vergüenza los corruptos dan a los puros. El obispo lee un extracto de la epístola a los romanos que sea destruido el cuerpo que pertenece al pecado. Poco importa que en ese contexto Pablo hubiera hablado del paso de la muerte a una nueva vida. La manipulación que implicaba sacar de contexto el pasaje a fin de hacerle decir otra cosa era ya el método privilegiado de los abastecedores de la hoguera. En medio de la iglesia las autoridades han instalado un estrado sobre el cual descansan los ropajes sacerdotales de Jan Hus vestido de negro. El predicador se arrodilla y reza. Le leen los motivos de la acusación. Aun cuando él hubiera precisado todo lo que lo distinguía de Wycliffe y hubiera declarado que no suscribía muchas de sus tesis se lo condena por una supuesta adhesión a esas tesis condenadas por heréticas. Hus quiere hablar pero se lo prohíben. Retoma la palabra pero lo callan. Apela a su fe y ruega nuevamente. Se insinúa que se habría proclamado cuarta persona divina. Hus pregunta ¿Quién? Evidentemente no hay respuesta. Se reitera la condena a Wycliffe y se repite que Hus es un seguidor de Wycliffe y que esto lo hace culpable. Él dice que no lo es. Sofista hasta la médula la iglesia que dirige todos los procesos de herejía pero no quiere que se la considere responsable o culpable de ellos devuelve siempre a la persona que ha condenado por herejía a las manos del poder temporal que con gusto accede a los deseos del poder espiritual puesto que hace mil años que uno cubre las espaldas del otro Hus insiste en argumentar que no entiende cómo gente que no lee el checo podría condenar sus libros que están escritos en esa lengua ninguna reacción lo sientan violentamente sobre su silla Hus reza por sus enemigos el gentío lo abuchea le exigen que se retracte retractarse sería decir que todo lo que ha dicho es falso ahora bien el predicador sabe que está diciendo la verdad y no podría retractarse de palabras que se le atribuyen a él y que no son suyas si se retractara lo haría de sus palabras de las verdaderas de lo que realmente dijo y entonces si sería un hereje por lo tanto se niega a la retractación y esa negativa es prueba suficiente para la iglesia de que Hus es un hereje le entregan los atributos de su ministerio para quitárselos de inmediato así le arrancan brutalmente de las manos el cáliz diciendo Judas maldito porque has abandonado el partido de la paz y forjado proyectos con los judíos nosotros te quitamos el cáliz de la redención lo que muestra que el partido de la paz es el de los que mienten arrestan encarcelan atan al hierro inflingen malos tratos obran de mala fe y corresponde decirlo aquí instruyen la acusación prohíben la defensa condenan sin escuchar razones conducen a la hoguera y decretan la maldición hasta del cadáver mismo lo que también nos permite comprobar que cualquiera que no esté con la iglesia del lado de sus mentiras y de su simonía de su corrupción y de su depravación está del lado de los judíos puesto puesto que la autoridad cristiana ha decidido quitarle a just todos los signos de su magisterio también hay que ocuparse de hacer desaparecer su tonsura pero como discusión entre los obispos tijeras o navaja dirigiéndose al rey just dice mírelos los obispos ni siquiera saben ponerse de acuerdo en su profanación probablemente inspirados por el espíritu santo en esa cuestión precisa eligen las tijeras le recortan la tonsura en sus cuatro puntos cardinales seguidamente le colocan una mitra de papel en la cabeza en la que han pintado diablos y la siguiente inscripción este es un heresiarca heredera de poncio pilatos la iglesia entrega su víctima al poder temporal aunque es ella la que ha construido la hoguera y la que encenderá el fuego los miembros del clero desde las bases hasta lo más alto no se cuentan entre los asistentes a la ejecución dejan el espectáculo a la gente del pueblo muestran así que han hecho su trabajo de doctores y de teólogos de juristas y de casuistas de gente de dios y de hombres de fe pero que lo que advenga ya no es de su competencia se lavan las manos y desde entonces queda claro en ese gesto dónde se encuentra el cristo de aquel entonces y dónde están los verdugos de siempre la iglesia ha montado el espectáculo pieza por pieza pero se da el lujo de no asistir a aquel teatro miserable acudieron multitudes la gente se apiñaba frente al lugar del crimen el cronista a quien debemos la narración de este episodio informa que los puentes parecían a punto de hundirse por el gentío que llegaba en masa hubo mil hombres encargados de mantener el orden lo que da una idea de la afluencia de la turba animada por las pasiones tristes por entonces se encontraba en la ciudad cierto obispo Cochón Pierre Cochón quien más tarde se hará ilustre en Rouen en 1431 durante el proceso de Juana de Arco por una fogata donde se consumían sus libros junto a otros también considerados heréticos el fuego ya había consumido en Augsburgo los de Wycliffe y el auto de fe sin duda habrá destruido las copias restantes desde San Pablo que permite organizar las primeras hogueras de libros si no fue él mismo quien las propició el judeocristianismo siempre ha estimado que existe un solo libro el único el bueno la biblia cuya etimología precisa es justamente el libro cualquier otro libro que no sea ese y que no hable bien de él y en el estilo del pleonasmo es un peligro el auto de fe de los libros precede siempre al de los hombres que los han escrito luego viene el de los impresores luego el de quienes los difundieron luego el de quienes los ellos para alcanzar por último a quienes podrían haberlos leído podrían haberlos impreso podrían haberlos difundido etc Jan Hus avanza con calma canta himnos en latín durante el trayecto habla en alemán con los habitantes de constanza aprovecha para aclamar su inocencia y seguir predicando como siempre llega al terreno donde se ha colocado el poste al cual lo atan con sogas mojadas le pasan cadenas alrededor del cuello Hus se vuelve hacia el levante lo obligan a dirigir la mirada hacia el oeste apilan paja y ramas a su alrededor hasta que su cuerpo desaparece solo se le ve la cabeza habitualmente la ropa de los condenados se dona esta vez para evitar que se hagan reliquias se las dejan puestas un soldado llega al Jan Hus se niega retractarse cuando uno dice la verdad es optar por el error acerca la llama a la pira Hus reza Cristo hijo de Dios vivo ten piedad de mí comienza otra frase pero no puede terminarla el viento ha levantado sobre su cara una gran llama que se lleva su último suspiro su cuerpo se consume cuando ya no es más que un montón de cenizas y de huesos el verdugo aplasta los pedazos de osamenta hasta reducirlos a polvo echa un nuevo brazado de pajas y ramas para quemarlo ya quemado carga las cenizas en una carretilla y las vuelca en las aguas del rim más tarde llegó a decirse la vileza cristiana fue inconmensurable que el cuerpo despidió un hedor inmundo en el momento de consumirse esas mismas personas dijeron que el cardenal pancracio había hecho quemar tiempo atrás a su mula muerta de repente exactamente en el mismo sitio los asesores de comunicación son un invento antiguo semejante rumor hacía imposible que puesto que el río se había llevado las cenizas los devotos pudieran extraer como reliquia un poco de tierra del lugar del suplicio o convertirlo en un sitio de peregrinaje quien habría corrido el riesgo ontológico de venerar la tierra en la que se encontraban partículas de mula o de arrodillarse en un suelo mancillado por la quema del animal no quedaron allí más huellas de lo que sería una gran fuerza Jerónimo de Praga discípulo de Jan Hus también estuvo preso también él fue condenado por el concilio y como Jan Hus fue llevado a la hoguera el 23 de mayo de 1416 por Jean Gerson mal filósofo mediocre teólogo que intenta vanamente conciliar el nominalismo el terminismo y el escotismo en una sopa escolástica profesor de universidad en buena concordancia rector durante 20 años de la sorbona es decir un mal brebaje que asocia la cátedra al sable y el incensario dando plenos poderes al concilio lo que entre otras consecuencias hizo posible que Hus y Jerónimo acabaran en la hoguera la noticia de la muerte de Hus inflama las poblaciones de Bohemia sus discípulos saquean y arrasan la casa del arzobispo hacen lo mismo con las de los demás dignatarios de la iglesia al pasar masacran a algunas personas además de los discípulos más de 500 señores bohemios y moravos escriben al concilio para quejarse de que hayan matado a un hombre cuya culpabilidad no se demostró en ningún momento en aquella época el inquisidor de bohemia había certificado que Jan Hus era un buen católico y es bien sabido que nadie adquiere el puesto de inquisidor siendo blando y poco exigente la iglesia y el concilio no prestaron la menor atención a este testimonio lo que prueba que a un gran inquisidor no se le exige tanto que diga la verdad como que envíe a prisión a cualquiera que desagrade al poder eclesiástico el concilio convoca a los señores de bohemia y de moravia para que se presenten ante él a fin de dar cuenta de la acusación de herejía ninguno se presentó la universidad de praga homenajea el martirio de hus y de jerónimo el concilio ordena cerrar la universidad los docentes continuaron impartiendo sus cursos y los estudiantes asistiendo a las clases el pueblo de bohemia se une en torno a esos héroes de su nación emergente en las plazas aparecen estatuas en su honor se consagran iglesias en su nombre la iglesia husita propone la comunión bajo las dos especies el pan de la hostia que simboliza el cuerpo de cristo y el vino que hace de su sangre mientras que la iglesia católica tradicional separa las dos especies la hostia para el pueblo y el vino para el clérigo son los llamados utraquistas y representan el ala moderada el cáliz pasa a ser el símbolo de esta nueva iglesia los filósofos escolásticos situados al amparo del poder papal rivalizan en retórica y sofística para probar que estando el cuerpo de cristo en la hostia su sangre también se encuentra en ella el concilio prohíbe el uso del cáliz entre el pueblo la universidad de praga lo defiende aún con más fuerza un monje husita jan selipsky huye de la abadía de premontre y predica en las iglesias a donde acuden los fieles de jan hus y dice abajo la autoridad en todas sus formas nada de componendas nada de componendas con la corte y los escabinos basta de escrúpulos y de reservas de esos profesores que se pierden en trapacerías escolásticas sin poder dar nunca una opinión concreta los husitas expulsan a los nobles hostiles hostiles a su mártir una ala radical se reúne bajo el signo del monte tabor donde jesús anunció su retorno antes de partir son los taboritas bohemia se estremece a sangre y fuego los taboritas dejan que cada cual interprete las escrituras según su buen saber y entender lejos están de la lectura oficial con frecuencia tan delirante estiman que el purgatorio creado poco antes la palabra misma data de 1113 es una estupidez no creen en la eficacia de las plegarias por los muertos rechazan el culto de los santos no apoyan la confesión auricular consideran que la ceremonia de la confirmación no tiene ningún efecto se oponen a sí mismo al culto de las reliquias rechazan la práctica del juramento y además cosa rara afirman claramente que son contrarios a la pena de muerte y a la prostitución predican la pobreza voluntaria del clero y para reafirmar su prédica incitan a confiscar y repartir sus bienes también quieren abolir los hábitos religiosos creen en el advenimiento milenarista de una sociedad igualitaria desde el punto de vista político atacan a la monarquía y al feudalismo a sus ojos el papa el rey y el campesino están en pie de igualdad algunos hasta promueven un comunismo integral y lo practican en sus comunidades este usismo de izquierdas dura 30 años hasta que los usitas a los que se llamará reformadores de derecha moderados aliados de los católicos romanos los utraquistas los venzan en la batalla de Lipani el 30 de mayo de 1434 15.000 hombres mueren en ese enfrentamiento los utraquistas usitas que se ponen del lado de los católicos romanos reúnen a los aristócratas y nobles checos apoyados por la élite de las ciudades los taboritas congregan a los usitas radicales los campesinos los protocomunistas el vaticano siempre elige su bando cristianos contra paganos contra musulmanes contra infieles pero también apoyando a los ricos contra los pobres a los poderosos contra los miserables a la élite contra el pueblo el impulso taborita sale de bohemia para circular por diversos diversos lugares de europa lutero que conocía el pensamiento de jan hus por supuesto dentro de poco no tendrá más que abrir los brazos para acoger lo que terminará siendo la reforma esa iglesia católica que se resquebrajaba pierde una gran parte de su muro una gran parte de su muro Gracias por ver el video.